Oye, baby, yo quiero de tu boca, pero tú tienes novia, eh Ten cuidado, ten cuidado Oye, baby, sé que tú andas sola, vamos a la que parirá Ten cuidado, ten cuidado Ay, yo no sé qué has hecho para que yo esté así Así loquito por ti, solo tú me importas Te quiero encima de mí, eh, eh Y ya es muy tarde, si tú quieres escaparte Ya no podrás cambiar, ya caminó Ya caminó, ya caminó en mí tonight Oye, baby, yo quiero de tu boca, pero tú tienes novia, eh Ten cuidado, ten cuidado Oye, baby, sé que tú andas sola, vamos a la que parirá Ten cuidado, ten cuidado Wait no for me Wait no for me Yeah, wait no for me Wait no for me No, 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 no Yo quiero de tu boca, pero no te entiendes, no, yo me, ten cuidado, ten cuidado. Oye, baby, sé que tú andas sola, vamos a estar hasta el party, ya, ten cuidado, ten cuidado. Wait up for me, wait up for me, this one, baby, wait up for me. Ojos que no ven, corazón que nada sabe, por eso semana cambió mi clave. De lo que tenemos nadie le dé detalle, somos desconocidos en la calle. Ojos que no ven, corazón que nada sabe, por eso semana cambió mi clave. De lo que tenemos nadie le dé detalle, somos desconocidos en la calle. Ten cuidado, que no quedan mal parqueados, yo soy que hacer lo que hayamos. Tú jura que nadie son peches, pa' que no termine bloqueado. Baby, yo quiero de tu boca, pero tú tienes novia. Oye, baby, sé que tú andas sola, vamos a estar hasta el party, ya, ten cuidado, ten cuidado. Oye, baby, sé que tú andas sola, vamos a estar hasta el party, ya, ten cuidado, ten cuidado. Wait up for me, wait up for me, wait up for me. It's the after party, baby. Mariah, Kevin Little, Prince Roy, Farruko, Alex Sensation. Mariah, bitch. ¡Suscríbete al canal!